No, no se iba a reportar, se iba a trasladar ayuda social, ayuda social porque no hemos salido del COVID, entonces como viene esta, nosotros vimos la problemática, siempre hay que prevenir, vimos la problemática que viene probablemente una vallada, ya está cerca, ya está cerca, entonces necesitamos un recurso para acceder rápidamente. En ayuda social, en las lluvias, en cobijas, en medicina, entonces es un recurso que no estaba etiquetado, pero si ellos no quieren no hay ningún problema. O sea, entonces, ¿la ayuda social, ustedes son minimadas? Efectivamente, esa ayuda social Esa parte, presidencia Presidencia Porque presidencia puede terminar Compré en este momento mil cobijas Compré en este momento Ventiladores y con esto Yo me encuentro vacunas limitadas ¿Por qué me encuentro limitada? Porque yo tengo que hacer una sesión Agarrarlos a todos, que si van, que si no van Y son cuestiones que son rápidas Pero no importa, no importa Cuando estemos sesionando a las 2 o 3 de la mañana Si llegase, ojalá que no va a pasar algo Vamos a saber el motivo Por qué el manejo era más así Bueno, esto es una muestra Los regidores, todos los que me acompañan Muchas gracias Y también nuestros regidores Todos acaban de dar el día de hoy Una muestra de que trabajamos para Tijuana De que si hay conflictos entre nosotros Porque es natural, ¿no? A unos nos gusta el café negro A otros con leche, así es la vida Hoy estamos dando muestra De que este tema de la superestación de luz Nos unió Y así vamos a seguir trabajando Unidos Porque su servidora Ayer, el día de ayer Disipó con la gobernadora Esas dudas de que si no nos llevamos bien O nos llevamos bien Eso no importa Lo que importa es que estemos unidos trabajando por Tijuana Porque Tijuana no se divide Y bueno, más o menos en el mismo sentido Si pudiera hacer un juicio Después de esta sesión de cabildo Si esto ya significa cicatrizar de alguna manera Pues esta situación Que se presentó en la semana Con la cancelación de estas dos sesiones de cabildo Y hoy, bueno, pues ya se realiza Bueno, yo respeto mucho a mis regidores Su autonomía Su autonomía Respeto eso Y también espero el respeto Que tengan sobre mi persona Porque soy la presidenta Entonces, lamentablemente La presidenta Es la que elige cuando sesionan Sin embargo Yo estoy con ellos Y con mi experiencia Pues creo que los puedo ayudar A desarrollar mejor su trabajo Respetando siempre su autonomía Siempre O que hagan cosas Nosotros estamos haciendo Con estas transparencias de partidas Pero si en esta no están convencidas Convencidos los regidores No pasa nada En el orden del día que fue Se hablaba también de algo de seguridad ¿Esto no pasó ahorita? Sí, sí pasó Sí, sí pasó Se va a determinar un recurso Es una transparencia Otro ejemplo de una transparencia Que se hace en cuestiones de seguridad Muchas gracias La alcaldesa ¿A qué te dedica Esta negativa de los regidores Que probar el caturio social? ¿Cuestiones de desconocimiento? ¿Algún fondo político? ¿Algo? Y por otro lado Si a lo mejor Tienen una operación cicatriz O algo después de todo este movimiento Que vamos a hacer con el día Bueno, yo le atribuyo su autonomía Ellos determinan Que no es correcto Y yo lo respeto Si ellos determinan Toman una determinación Yo siempre estoy con las mayorías Si la mayoría aquí dice No se hace No se hace La cera duele Pero no pasa nada Porque se respeta A las mayorías Yo siempre voy a respetar A las mayorías No porque no ganes un partido Cuando le das el valor Los que ya preguntaron Falta Falta Personas La mayoría niños De Haití Y estaban allá afuera Allá afuera En Palacio Municipal Nadie Nadie Había ido a preguntar Si habían comido Donde iban a pasar la noche Porque tengo a los albergues llenos Entonces es una cuestión emergente ¿Y qué hice? ¿Qué hizo su servidora? Bueno Primero los invito Al evento del árbol Y también Me doy a la tarea De ver Donde iban a pasar la noche Estos niños Dos venían con una cuestión De gripita No tenían donde dormir Para eso sirve su fondo Porque yo tuve que determinar De presidencia Pagar Para que esas personas Tuvieran a donde estar ¿Usted cree que había tiempo De hacer una sesión Para preguntar? Son cosas rápidas Esa noche llovió Pero nadie se preguntó ¿Qué iba a pasar Con esas 30 personas? Sin embargo Yo respeto ¿Cuántos están ¿Cuántos están ¿Cuántos están ¿Cuántos están Para ese tipo de Para ese tipo Considerábamos en este momento Un millón y medio Pero no se hizo ¿Cuántos cuentan? ¿Cuántos están Bueno ya Precisamente Esta transferencia Se hacía Porque ya nada más Quedaban alrededor De 400 mil pesos Para este tipo de cuestiones Porque no son Nada baratas Pero bueno Seguimos trabajando Hablaron con el presidente De temas migrantes Ya está encima Perdón Perdón Me llamó atención Que una compañera Del periódico mexicano Mencionó Que hay un porcentaje Importante De personas Que no son migrantes Son paisanos En situación de calle Quisiera saber Si se va a hacer Algo sobre eso Y para finalizar Para la regidora Vi que Otra regidora Que no recuerdo Su nombre Le molestó mucho Tu posicionamiento Murmuró Y hasta hizo Como cara enojada Quisiera preguntar De morir Arsola De morir Arsola ¿Por qué crees Que le molestó Tu puesto Tu argumentación De tu razón De tu voto ¿Puedo contestar? Primero Porque va concatenada La respuesta Yo creo De la regidora Bueno En este tema Del campamento migrante Si el presidente Mandó gente A ver cómo estaba Debo decirles Que cuando empezamos Se decía Que había Mil setecientas personas Después Con toda la gente Que se fue Quedaron setecientas De hoy por hoy Quedan alrededor De cuatrocientas En una labor Que el municipio Ha desarrollado El municipio Pero en este momento El presidente Ya se dio a la tarea De mandar gente Que proviene De la federación Que es lo que sucede De muchos mexicanos Muchos mexicanos Que el municipio Y la partida De presidencia Está pagando Su retorno A sus lugares De origen Si hoy me llega Una familia De quince De diez De cinco Son familias muy grandes Si llegan Y me dicen Yo quiero regresar A Chiapas Y lo he pagado De la partida De presidencia Por eso La necesidad De contar Con ese recurso Ahora sí Este regidor Bueno Conforme a tu pregunta Lo que Lo que Escuchaste De lejos Que murmuró Fue ella La regidora Rogelia Sola Y la regidora Marisol Hernández Del Partido Verde Murmuraron Y eso Que tiene que ver O sea Lo que yo estoy hablando Tiene mucho que ver Lo que yo Vi en mi posicionamiento Es un mensaje Para Tijuana Que invito A los compañeros A la unidad Si después De todos estos días De escándalo Y que para la gente Lo llama Show o Pancho Después de todo esto La gente Quería una respuesta Y quería ver Bueno Una explicación Por parte de nosotros De qué está pasando Mi posicionamiento No es una explicación Simplemente Es una forma De decirle a Tijuana Estamos conscientes De lo que ustedes opinan Y bueno Es un mensaje Un posicionamiento De unidad Y de que trabajemos Por el bien de Tijuana Sin escándalos Sin show Sin nada de este tipo Lamento Lamento la falta De respeto De mis compañeras Hacia mi persona Y hacia mi posicionamiento Porque les recuerdo Que también soy regidora Y que tengo el derecho De dar el posicionamiento Que yo Y que mi persona Quiera externar Entonces lamento La falta de oficio Político Y la falta De conocimiento De las compañeras De interrumpirme Y de murmurarse Espero de verdad Nunca se los hagan Porque no es Nada agradable Muy bien La última Y nos vamos Muchas gracias Bueno Con los programas Que estamos teniendo El día con día Bye bye baches Bye bye baches Ayer el presidente Dijo que el dinero Que se recabe De los Recaude De los altos chocolate Va a la implementación De pavimentación Bueno Del bacheo constante No pavimentación Bacheo constante También recordándoles Que hemos Que hemos recogido Más de 500 toneladas De basura En estos dos meses También recordándoles Que seguimos Con las obras Que ya le pusimos Fecha límite A la obra De Santa Fe De Santa Fe 20 de diciembre Se termina esa obra La obra que está A las 5 y 10 Se termina el 20 de diciembre Ya pagamos También el que está En Salvatierra El Salvatierra Y tengo que continuar Muchas gracias Gracias Muchas gracias Por su amigo No 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 Es que ir a la calle Mónica Bárbara Gracias Gracias De nada Bárbara